¡Suscríbete! 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 Mi alma adora la gloria de Dios Cuando yo vi esta historia en la Biblia Mi alma adora Dios Me impactó Porque Jesús libertó a esta persona Esta persona estaba contigo Y Jesús la libertó Así estaba yo, yo estaba contigo En el barrio me tenían a mí Como el más guapo Cuando yo pasaba por un sitio Las personas se trancaban Grandes, chiquitos, como sea Se trancaban Porque yo iba caminando Y decían de mí, ese muchacho va a ser un delincuente Decían de mí, ese muchacho va a ser un narcotraficante Ese muchacho va a ser algo Ese muchacho va a ser algo Ese muchacho va a ser un narcotraficante Y eso me ayuda, porque yo soy un narcotraficante Porque yo lo voy a aussi un narcotraficante Que le dijes que va a ser un narcotraficante Gracias.